En la sierra voy a buscarme la vivo, llegando a la Bonhova también tengo mis amigos A una reunión importante va llegando un H&N Que rollo mi raza, los invitamos a que conozcan un poco más de mi vida Aquí comienza mi historia, solo con mi compa Jonathan y Ánimo Plebex Me rodearon, me emboscaron, tal vez me estaban cuidando Bueno pues mi nombre completo es Javier Arturo Rosa Salmaral Soy nacido en el mero Culiacán, Culiacán, Sinaloa Mi fecha de nacimiento es 10 de enero de 1992 Así que tengo 21 años ahorita, eso es cierta parte de mis datos personales Me conoce, me llamo Andrés Alvarado Pues mi niñez, cierta parte pues casi toda mi niñez se la pasé, yo jugaba a beisbol Siempre me la llevaba viajando jugando a beisbol, me gustaban mucho los deportes En si el beisbol no más que todo era lo que más me apasionaba Mi niñez, también cierta parte la viví, ahí fue cuando nos fuimos a vivir a Oregón Sonora Ahí donde, como quien dice, ahí crecí yo Después, algunos años volví a Culiacán, pero ya un poquito más grande Y ahí, ahí terminé de crecer un poco en Culiacán Pero así se fue mi niñez, un poco no jugando, me gustaban mucho los deportes No tenía nada que ver con la música en esos entonces No sabía ni poner los dos una guitarra como quien dice eso desde ahora Entonces, Javier Rosa se llevaba jugando beisbol De partido en partido, entrenando Y eso era mi pasión Desde que estaba morro, desde que estaba niñez De la buena inteligencia Pues ahorita, ahorita andamos de novio, ¿no? Tengo, tengo novio por allá en Oregón Sonora Y la otra pregunta era, ¿cómo soy, no? Aventado, pues yo me considero una persona, no soy tímido Soy, soy fácil, fácil establezco una, una, o entablo una conversación con alguien No soy, no soy de pocas palabras, ni tampoco soy así El mero Argüende, ¿no? Pero, pero yo soy una persona, no soy serio, soy calmado Pero sí, sí me gusta la fiesta, ¿no? Un poquito Por ahí salía la vagancia, claro que sí Bueno, pues lo que, lo que, lo que me gusta de una mujer Dicen la pregunta, ¿no? Pues primeramente, que, que sea, que sea ella, ¿no? Ella, ella, que no quiera aparentar cosas que no son Que sea transparente su forma de ser Eso es básicamente lo, lo primero que atrae de una mujer Que, que sea natural, como, por así decirlo Que no, que no, que no, que si ella es humilde O ella, ella, así se presente contigo O así, o así sea en todos lados No, no, no tenga una personalidad en una parte Y otra en otra Eso yo creo que es algo de lo primero que, que, que te fijas O por lo menos yo en una mujer, no Eso, eso sería En mis tiempos libres, en mis tiempos libres Entonces, eh, pues ahorita ya lo, lo que hace todo mundo Casi en las redes sociales Me llevo mucho tiempo ahí Checando la raza que me escribo por Facebook La gente que, que le gusta mi música Que, que, que pregunta dónde nos vamos a estar presentando Y todo eso ahí me la llevo contestando Trato siempre de contestar los más mensajes posibles A veces no se pueden todos Cierta parte de ahí Siempre que tengo chancita Agarro la laptop o algo Y, y, y me pongo a checar en mis redes sociales Estar, estar en contacto con la raza Que, que, pues, que ellas son los que, los que lo hacen a uno, ¿no? Como, como artista, por decirlo Como cantante Porque, pues, ellos son los que escuchan la, la música que hacemos Y, 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 pues, también me gusta convivir mucho con mis amigos Eh, me gusta agarrar la fiesta de vez en cuando Cómo no, ahí cuando, cuando, cuando hay chancita Tomarse unas cervecitas o lo que se va a tomar uno ahí Pero sí, 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 agarrar Agarrar la vagancia un ratito Cómo no, se vale, ¿no? Se arma hasta los dientes Y salió en frente a de los Los variaba con sus Eh, Javier Rosas Empezó ya como Como Javier Rosas como lo conoce a la gente ahorita Eh Cuando yo tenía Pues yo ahorita tengo 21 años Realmente poco A los 19 años Creo que fue cuando Cuando llegó por ahí la oportunidad De, de, de De hacer De producir un disco De hacer ya una producción discográfica En un estudio Pues en, 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 en ese entonces no había la manera de, de grabar Nosotros tocábamos localmente Lo que es en Ciudad Obregón Sonora En fiestecitas Donde, donde hubiera chanza, ¿no? De, 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 de tocar Y de, y de cantar ahí Eh, en fiestecitas Lo que fuera, ¿no? Eh, lo que queríamos era tocar Entonces Llega el momento donde Donde se acerca una persona Un amigo mío Flavio Romero Al cual le mando un saludo Y ya sabe que Que siempre andamos bien agradecidos con él Él fue la persona que nos dio la oportunidad Por ahí de, de, de De grabar De grabar el primer disco Que se podría decir que es algo ya Profesionalmente, ¿no? Como lo dicen por ahí Eh, eh Así, así comenzaría ya En forma Javier Rosas Como Como ya que Que es nuestro primer disco Que en internet y eso Y posteriormente ya vinieron Eh, eh Otras dos producciones Y canciones Ya sueltas entre disco y disco Que fuimos soltando corridos Así ciertamente comenzaría Y pues Eh, eh De cierta manera Estamos agradecidos con, con, con Con mi amigo Y, y Porque pues Fue realmente el, el comienzo El, el, el Yo creo, no sé A lo mejor todavía no tuviéramos No tuviéramos trabajando ahorita Como lo andamos haciendo Si 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 No tuviéramos Bueno pues Eh, eh Lo que Lo que ya vendría Y Influenciando A A mi como persona Acercarme a la música O de cierta manera De la inquietud De De tocar un instrumento De O de De cantar Ya venía Yo creo que ya Ya venía En la sangre ¿No? Como dicen De mi familia Por parte de De mi papá Hay, hay La mayoría Son músicos O tienen cierto acertamiento Con la música Ese sería el detalle Que 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 Yo creo que por ahí Vendría la inquietud De De hacer o crear música De mi parte ¿No? Eso Pues ya comenzó Mucha gente cree que Que tenemos Que tengo yo O Lo que es Javier Y Y Mucho En este En este movimiento Realmente Todo Pasó O explotó De repente ¿No? Yo Hace tres años O tres años No sé Y medio Donde Apenas empecé A agarrar una guitarra O No sabía Pues Ni cantar Nada Entonces yo me acerqué Con algunos Con unos parientes míos Con unos tíos Y con un hermano mío Y ellos me decían Bajar la guitarra Que cantar Mira yo te voy a decir Entonces De esa manera Nos acercamos a la música Bueno Ahí pasó Pasó cierto tiempo De ahí A donde yo Pues ya Ya Pues te podría decir Que tocaba la guitarra De cierta manera Ya pues O sea Ya la hacía sonar bien Y de eso todavía Pasó tiempo A que A que yo ya pues Ya estuviera No sé Cantando Frente A algunas personas En una fiesta O algo así Pero Ya de la Así en sí Todo fue muy rápido En un año Yo ya estaba tocando Ya las producciones Lo que es el primer disco Segundo Las canciones que han salido Hasta el disco No Eso tiene Realmente dos años Cualquier cosita pasadita De dos años Eso es lo que Eso es lo que tiene Ahorita De tiempo O sea A partir de cuando Surgió Javier Rosas A partir del primer disco Hace dos años Entonces sería Llegar al gusto De la gente Yo creo que Que eso nunca Bueno si se logra Pero Pero siempre hay Siempre hay Nuevos horizontes Donde Llegas Llegas a cierto gusto De la gente Y yo pienso Que como artista Quieres más Quieres llegar A otros rincones Que tu música Se escuche Por todos lados Pero En el caso de nosotros Pues En nuestra primera producción Pues Ese disco Salió en internet Y si escuchábamos En la calle Canciones de nosotros Y todo Solamente que no era No era un boom Como 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 Por decirlo así Llegó luego Y en la segunda producción Entonces viene Sonamos localmente No más que nada Llegó una segunda producción Donde venía un corrido Un corrido Que se llama Serio Van Cuatro Que ese corrido Yo creo que es de los que Nos empezaron a abrir puertas O que empezaron a dar trabajo Ya fuera Empezar a viajar Un poco No con tanta frecuencia Pero ya era algo En ese entonces Si es difícil Porque sacas una canción Y si no suena mucho Dices Voy a componer otra Y la voy a hacer De cierta manera Que le guste al público O algo Bueno pues El último A fin de cuenta El público Es el que manda Ellos Si les gustan sus canciones Ellos las escuchan Ellos las ponen En los carros En los estériles En internet O donde sea Después ya vienen Ya vienen a ciertos Corridos Que empezaron a sonar Ya fuera Recibiendo llamadas Nosotros ya De ciertas partes Para trabajar Y ya por último Viene el disco El más reciente Que se llama Otro golpe Donde Realmente bien Bien sorprendidos Con el Con el empuje De la gente Y con el apoyo Que ha tenido ese disco Ese realmente En tan poquito tiempo Porque ese disco Salió hace Unos meses Dos, tres meses Y de verdad Bien sorprendidos Porque es demasiado Lo que ha logrado Ese disco Para el tiempo Que lleva Y también bien agradecidos Porque cuando no Escuchamos una canción Escuchamos otra Y eso La última La primera La de en medio Entonces O sea No es Nos sorprendemos Porque no es un disco De un éxito Es un disco Que suena completo La gente lo pone en el carro Y lo deja correr completo Entonces nos ha tocado Escucharlo Y eso es lo más que nada Que nos tiene contentos Porque Quiere decir Que a la gente Le gusta Lo que hacemos Le gusta Mis composiciones La forma en que Las interpretamos Los arreglos No sé Pero Bien contentos Con el último disco Definitivamente Es el disco Que ha marcado La pauta Pues sin menos Apreciar también El disco Donde venía el corrido Ese Que fue el primero Que nos empezó A abrir puertas Pero pues Siendo sincero El disco más reciente Es el que marca La pauta Del éxito O del que tenemos Ahorita O de la popularidad De la gente O la mucha O la poca Que tengamos Pero yo creo Que eso ha marcado La diferencia Mi ejemplo a seguir Dice la pregunta Pues yo les contestaría Pues sin dudarlo Mi señor padre Que pues En ciertas condiciones Salió adelante Y eso En pocas palabras Así directo Pues eso más que nada Me hace admirarlo Y ser Que sea mi ejemplo A seguir en esto Además que Que me apoyen Todo lo que hago Y pues Mucha admiración Y mucho respeto Para él Sería mi ejemplo A seguir Admiración así Pues Escucho yo La música Que muchos escuchan Pues obviamente Me gustan los corridos Me gusta la música De banda Me gustan Me gustan ciertas Agrupaciones Si sale el corrido De algún grupo Sin especificar así Me gusta Pues yo también Lo escucho Y soy como cualquiera En mi carro Yo también traigo Discos De que tú quieras ¿No? Del grupo Pero más que nada Admiro A la agrupación Que sea Que llegue El éxito Y que O que llegue A la altura Por como lo dicen Batallando ¿No? Hay gente Que logra Ser alguien En esto De la música Realmente Empezando desde abajo Batallando Sin tener nada Y al pasar De los años Pues andan en la cumbre Andan trabajando Sin fama Yo creo que Admiraría más A la agrupación Que seas Que Pero que Batallen O que realmente Lo batalló Y yo creo que Así de esa manera Se disfruta más El éxito Entonces Si yo miro A determinado grupo Y digo A ese grupo No era nada Y veo donde anda ahorita Yo creo que Admiro más A agrupaciones Así Del género que sea Pero Eso sería Una cierta admiración Mía A alguna agrupación O algún cantante O solista Un descuido Una envidia Una madrina Y varios dedos Vaya usted a saber Cual fue El tema El tema Que nos catapultó Dice Bueno pues Pues yo les podría mencionar Varios Está Se comenta de Rodrigo Un corrido Que Que funcionó mucho En las redes sociales Youtube Ese corrido Avanzaba rápido Con las reproducciones No sé Hay un tema Me ha tratado bien la vida El cual se tituló El segundo material Pero Yo 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 caería En el corrido De De Cero Iván Cuatro Ese corrido Llegó un momento Que se convirtió Como en Como en Como en Un himno Así Donde Donde llegábamos a tocar Ese corrido Que teníamos que repetir Y que 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 Nos pedían Era la primera canción Que nos pedían Siempre Ese tema Ese tema Yo creo que sería Algo Que nos caracteriza O algo Que nos Pueden decir Ah No sé Javier Rosas Ah el que canta Cero Iván Cuatro Obviamente que ahorita Ahorita hay otros temas Ya en la actualidad Que Que Son muy singulares Y la gente Los identifica No sé El corrido El de la China El chamaco Pues Lo vendría El disco nuevo Pero Pero En Aquellos tiempos El corrido De Cero Iván Cuatro Era 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 Nuestro himno Así Por así De Lo repetíamos Dos Tres Vez Es Donde Tocábamos Es 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 una Composición Mía Es Es Un corrido Que Lo personal Me gusta Mucho Y Lo compuse Cuidando cualquier detalle Hasta que quedara A mi gusto Y Pues Se podría decir Que fue un éxito Al nivel que haya sido Pues Pero Es Fue un éxito Para los ¿Cómo nos vemos En cinco años? Dice Pues ¿Qué le diré? Pues Como todo artista ¿No? Como todo artista O todo grupo Que tiene La inquietud De De lograr algo En la música Pues Obviamente Que nosotros También Y En En cinco años O en el tiempo Que sea Pues Nosotros Nos miramos O nos vemos Nos vemos Quisiera Nos ver Trabajando Llevando Nuestra música A donde Nos den la oportunidad A cualquier Rincón Que se presente Pues Nosotros Con todo gusto Pues ¿Qué le diré? Uno quisiera Ganarse el Grammy ¿No? Como dice Pero Pero No Más que nada Trabajando Y En cinco años Estar en el Que pasen cinco años Y seguir en el gusto De la gente En En Cantidades Que sean Pero que la gente Si le gusta nuestra música Con Con Los temas O Las producciones Que andemos En aquellos tiempos Pues Que más Nos gustaría Que sigan Solando en la calle En los carros Y seguir logrando cosas Seguir avanzando Siempre Siempre Para arriba Y Y Seguir creciendo Más que nada Trabajar Y Eso Sería Una Una meta Si así lo podemos decir Cuatro Cinco En los años ¿Cómo me siento yo Ahorita Pues Como Lógico No Contento De 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 Escuchar De salir a la calle De escuchar Corridos míos En En Carros O Con las Presentaciones Que la gente Corea Poquito Mucho Las canciones Que tocamos De Composiciones O temas Inéditos De nosotros Pues Contentos De Nosotros no pensamos Que tenemos ganado Nada Ahorita Al contrario Lo poquito Que tenemos Pues Lo valoramos Y eso Pero Pues Si estamos Contentos De lo poco Que hemos logrado Porque Para mi Pues Es poco Que uno Quiere Seguir Creciendo Y Esperamos Lograr Muchos Sueños Que Se le Metan A la cabeza A uno Como Como Cantante O Como Músico Pero Contentos De De Estar Ahorita En El gusto De Mucha Gente De Diversas Partes Del País De Estados Unidos Que 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 De Perdida Se pongan A tomar En Crecer De De Seguir De Estar A De Estar Esa Manera Estamos A Nuestra Música 0 4 Y 0 5 Arrimense Una Hielera Una Bolsa De Perico El Jefe Y Anda Contento Para Toda La Para Toda La Gente Toda La Plebada Que Escucha Nuestros Corridos Solamente Que A 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 El Apoyo Y Todo El Cariño Que Nos Han Brindado A Todas Las Muchachitas A Todos Los Bifones Por Ahí Que Les Gusta La Música Les Gusta Todo Lo Que Hacemos Solamente Darles Las Gracias Por El Apoyo Y Pedirles Que Nos Sigan Dando Esa Oportunidad Todo Ese Apoyo Que Nos Sigan Dando La Oportunidad De Con Todo El Cariño Y La Educación Para Estar Siempre En El Gusto De La Gente Es Darles Darles Las Gracias Y Un Abrazo A Toda Esa Gente Que Apoya Nuestra Música Bueno Pues Con Esto Ya Nos Despedimos Su Amigo Javier Rosas Siempre Bien Pendientes Aquí Los Invitamos A Que Nos Sigan En Redes Sociales Ahí Van Aparecer Las Redes Oficiales Ahí En Twitter Javier Rosas AP Aquí Va Aparecer Y Solamente Pues De Nueva Cuenta A A Mi Compa Jonathan A Toda La Gente Que Sigue Javier Rosas A Toda La Gente Que Trabaja Con Migo También Saluditos Y Los Invitamos A Que Chequen Por Corridos Que Ya Hay Algunos Preparados Ya Estamos Trabajando En El Nuevo Disco Y Se Los Vamos A Encargar Mucho Y Pues Donaba Cuento Un Abrazo Su Amigo Javier Rosas Muchas Gracias Salud A Una Reunión Importante Va Llegando Un H Y Un Saludo Para Linda Pérez Y Gaby Salazar Parte De Su Amigo Javier Rosas Compare Que Andamos Con Mi Compa Jonathan Ánimo